¿Se escucha? Gracias por permiso de la mesa directiva, gracias por el micrófono. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan y siguen la transmisión. Como Poder Legislativo tenemos a nuestro cargo el control de la efectiva rendición de cuentas a través del órgano superior de fiscalización y de las comparecencias de los funcionarios públicos para aclarar y justificar decisiones tomadas. Asimismo, tenemos como atribución primordial realizar los procesos de designaciones a los titulares de algunos entes públicos. En materia de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, administración de justicia y derechos humanos. En la sesión ordinaria pasada, se nombraron dos titulares de órganos internos de control, un comisionado del órgano garante de transparencia y un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. En el ejercicio de esas funciones, debimos ponderar la profesionalización del servicio público para mejorar la eficacia, eficiencia e incluso avanzar en el combate a la corrupción en todos los niveles de los poderes públicos. Tuvimos la oportunidad de cambiar el curso de los procesos de designaciones, las cuales se han caracterizado por la omisión de principios básicos como imparcialidad, conflicto de intereses, objetividad y equidad de género. Sin embargo, la percepción ciudadana es que hemos quedado a deber en el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y equilibrio de poderes. A los que hoy toman protesta, les exhorto a desempeñar su encomienda con honradez, imparcialidad y eficiencia como principios fundamentales y que la negligencia o torpeza en el desempeño de sus funciones públicas sean fuertemente sancionados. Es cuanto.